Amigos, el día de hoy vamos a buscar aquí sobre la carretera, vamos directo a nuestro pueblo, fuimos a una consulta de nuestro bebecito, así que ya vamos de regreso y pues vamos a buscar una bonita cuna de las que venden por aquí los artesanos, una cunita tejida, ya empezaron los calorones, ya está el solazo, todo lo que da y pues los bebés, mi bebecito, quiere estar fresquecito, quiere estar cómodo, así que le vamos a comprar una bonita cuna, esperamos encontrarla, así que acompáñennos en este bonito video para que vean la cuna que vamos a comprarle a nuestro Matías. Estamos muy contentos, el día de hoy vamos a comprarle una cuna a mi bebé, aquí están las cunas. Ahorita que está haciendo bastante calor, ahorita nos va a servir bastante para tener a bebecito ahí este, tomando bien cómodo, para que esté bien cómodo. ¿Cuánto está? 400. 400, baratito, todos los días se ponen aquí los amigos para que pasen, ¿cómo se llama este lugar? La Y. La Y, Kilitla, Kilitla y Tamas. Ciudad Valles, Tamasunchale, Kilitla, aquí se llama La Y, nos vamos a llevar, vamos, verde, azul. Ahorita les voy a enseñar la otra cunita que también venden, está bien bonita, pero esa no nos la vamos a llevar porque creemos que va a crecer muy pronto, muy rápido, entonces tal vez. Ah, porque Matías está algo larguito, allá adentro está Rosita, ahí les manda saludos, está con Matías, hace bastante calor amigos, bastante, bastante calor. Venimos de Ciudad Valles, el calor está insoportable, no, 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 no hombre, está poderoso, poderoso el calor. ¿Qué es esta? ¿Ya está en cuándo está? En 250. ¿2.50? ¿2.50? ¿Quién va a pasar? Buen precio, buen precio. ¿Qué otras cosas venden aquí? ¿Qué es lo que es el costo? Las macetas, sombreros, gorras, cinturones. Nada más que ahorita ya levantó, ya levantó, ya levantó todo y nos tocó suerte porque sí, queríamos pasar por esto. Queríamos pasar por la cunita, nos vamos a llevar, ahorita lo voy a parar. Bueno amigos, nos despedimos aquí de Alexander, muy buen vendedor, la verdad nos atiende muy bien, invítalos a que pasen aquí Alexander. Gente, aquí sean bienvenidos todos los que quieran venir, aquí hay muchos lugares turísticos, la verdad muy bonitos y 100% recomendado yo. Ahí está. Buena tarde. Gracias, gracias. Gracias.